Leonardo Silva Revisorio 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 Quiero abrir un poco el paraguas, porque lo que les vengo a contar no es precisamente para hablarles a ustedes, sino para hablarles a los miles de jóvenes y niños que quizás vean por YouTube o vean en Internet esta presentación. A ustedes les quiero pedir que me ayuden a difundir esta idea. Es una idea un poco inocente, un poco naif, pero creo que en las ideas inocentes y naifes hay secretos o llaves que nos pueden ayudar a abrir la puerta al éxito. Considero mi vida todo un éxito. Me honran hoy acá mis padres que están acá, les tengo vivos, les tengo sanos, eso es una bendición muy grande. Tengo una linda familia, tengo lindos hijos, así que estoy muy agradecido. Mi presentación es Paraguay, un país generoso. Bueno, quiero primero, para que nos entendamos, definir algunas cosas. Esta primera definición cuando entré al diccionario de la Real Academia Española realmente me confundió y realmente no la entendí. Pero así está. Palabra. Palabra es segmento del discurso unificado habitualmente por el acento, el significado y pausas potenciales inicial y final. Quizás después del programa me pueden explicar eso porque yo no entendí. Signo, otra cosa de que voy a estar hablando. El signo es una señal o figura que se emplea en la escritura o en la imprenta. Una señal, un signo, un cartel que te dice pare. Ese es un signo. Símbolo. Voy a hablar un poquito de símbolos también. El símbolo es una representación sensorialmente perceptible de una realidad en virtud de rasgos que se asocian con esta por una convención, y acá subrayo porque es importante, socialmente aceptada. La palabra, una palabra, una palabra cualquiera. ¿Es un signo o es un símbolo? Algunas palabras, algunas, son utilizadas como signos. Son fáciles, son instrucciones como subir, bajar, entrar, salir. Muy simples. Pero otras, otras palabras tienen un poder especial. Son símbolos, como la palabra político. Uno dice político en nuestro país y hay gente que lo interpreta de una manera, otros lo interpretan de otra. La definición de político no está tan clara, definición clara. Cada uno tiene la suya. Lo mismo con la palabra empresario, comerciante, y dos palabras que están muy de moda ahora que se escuchan. Izquierda y derecha, ¿verdad? Ya no es más como subir, bajar, ir a la izquierda y a la derecha. Si hablamos a la izquierda todavía, quizás estamos hablando de una cosa totalmente diferente. Bueno, así como la cultura popular evoluciona, también lo hace el significado de algunas palabras. Las palabras van ganando nuevos significados. El significado popular de una palabra, o sea, la definición que le da una palabra a la mayoría de la gente, refleja ciertos paradigmas, prejuicios, preconceptos. Y también reflejan ciertas actitudes. Y podemos descubrir en esas actitudes creencias populares. La palabra generoso. La palabra generoso, y acá están las cinco definiciones de la Real Academia Española. Significa dadivoso, franco, liberal, que obra con magnimidad y nobleza, ánimo, abundante, amplio, plato generoso, escote generoso, excelente en su especie, caballo generoso, noble y de ascendencia ilustre. Y le quiero dar un poco también cómo evolucionó. Estoy hablando de que las palabras evolucionan y voy a hablar de la palabra generoso. Antiguamente, y hablo antes del siglo XVII, la palabra generoso significaba excelente, una persona excelente. Atiéndanle un poco, una persona excelente, de calidad superior, de linaje noble. Más tarde se agregó esto de generoso como abundante, como mucho, de gran envergadura o tamaño. Y recién en el siglo XVII pasó a significar dispuesto a dar. Así de simple, dispuesto a dar. Pero en la cultura popular, y para todos nosotros quizás, el generoso, o la palabra generoso, es aquel que tiene más, ¿verdad? Y da al que tiene menos. Y la generosidad está, por lo general, asociada a dinero o regalos. Y mi visión realmente de este país generoso, del Paraguay generoso, es un poco diferente, y lo voy a explicar. Porque, como decía hoy, recién en la charla anterior, el tema del recurso del tiempo. Digo, no importa cuál sea el recurso que te sobre, aunque sea tiempo, o algún conocimiento, o el buen humor, tienes algo que puedes compartir con los demás. O sea, podrías ser generoso. No hace falta ser rico para ser generoso. Entonces, bueno, ¿qué recomiendo? ¿Qué puedo decirles? Que es un buen negocio, es lindo compartir con alegría. Porque serás y garantizo que vas a ser recompensado. Y el retorno, y mucha gente humilde de repente creen que el retorno tiene que ser inmediato, o tiene que ser en forma directa. Y el ser generoso tiene un retorno que no siempre es directo. No siempre viene de la persona con quien fuiste generoso. Pero siempre vuelve. Dar al que tiene más, al que tiene más que uno, te valoriza. Porque al ser generosos con los que tienen más, demostrás estar a su mismo nivel. Te pones a su nivel. Ya no te sentís inferior. Porque vos sabés que hay una persona que te necesita para algo. Y vos le podés dar eso. Entonces, mi visión particular del Paraguay es que es un país generoso. Un país que puede crecer en paz y en armonía gracias a un nuevo paradigma que ustedes me van a ayudar a transmitir. Una nueva forma de compartir. Paraguay es un país generoso. Compartiendo esta idea con muchas personas, podemos generar un cambio positivo en nuestro país. El paraguayo recibe generosamente a extranjeros, por ejemplo. Eso vemos. Ya le damos... Cuando yo llegué recién acá, me recibieron súper bien. Ya te reciben como si fueras de élite. Las personas bien recibidas pasarán la noticia a otras. La generosidad es atractiva, es atrayente. El Paraguay posee generosa cantidad de recursos, como estuvieron hablando hoy antes que yo. Si los compartimos, muchas fuentes de trabajo podrán ser creadas. Siendo generosos, podemos mejorar la condición y la calidad de vida de absolutamente todos. No hablo solamente de los pobres. Hablo de los... Aparte, eso es tan difícil. La gente dice pobres y ricos. Y yo, sinceramente, y voy a compartir algo que me dijo Juan Carlos Guasmosi. Me dijo él y me sorprendió. Me dijo, yo no soy rico. Yo no sé qué habla la gente rico. Yo no soy rico. Fulano de tal. Y no me acuerdo quién mencionó. Ese sí que es rico. O sea que nadie quiere sentirse rico. Y yo digo, todos somos ricos. Todos nos sobra algo que podemos compartir, aunque sea tiempo. Entonces, estoy proponiendo un verdadero hacer el bien sin mirar a quién. Y había algo que yo quise hacer para tratar de demostrar el peso o la importancia de una palabra. Me funcionó muy bien en otra charla, una charla informal, y me salió de casualidad tratando de explicar algo. Y traigo dos pedazos de papel que son idénticos, ¿verdad? No tienen ninguna diferencia. Este es el significado. Esta es la palabra, el signo, un papel. Si yo rompo este papel, quizás nadie se ofenda. Pero si yo agarro ya el papel, le imprimo un significado. Si yo agarro y rompo, y no voy a romper y no me voy a animar jamás. Pero si yo rompo este papel, la gente se va a ofender. Entonces, ahí, con este pequeño experimento, yo quiero comprobar lo importante que es el significado. El significado y la importancia, el significado que le damos a la palabra. Le invito a pensar un poco en eso. Entonces, mi visión es que juntos, todos nosotros, hagamos del Paraguay un país más generoso. Aplausos. 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 Gracias.